vamos a poner este flash en una sola pieza pero obviamente se nos abre esto sólo que vamos a hacer es ponerle un pedazo acá y la forma que lo vamos a hacer es vamos a cortarle y me imagino que hay muchas formas de hacerlo no soy un experto en roofing pero esto es como a mí me enseñaron a hacerlo no sé, denme en los comentarios, a lo mejor hay una forma mejor que hacerlo y pues así lo aprendemos pero ahí ya le ponemos, está por bajo de esto si cualquier agua rola aquí y aquí la vamos a sellar obviamente con glue del especial para este y aquí la saca el agua y va encima de esto vamos a ponerla aquí abajo por bajo de este, cualquier agua que venga, va a pasar encima de este el papel lo vamos a poner por debajo va encima del papel y lo saca el papel tiene midrecña y vamos a poner ese consumo que no se pedí si habe que ser va encima de este va encima de este va encima de este va encima del bebé vamos a decir aquí voy a poner una ummy voy a poner, vamos a poner en tu aquí x ir esto ok y así quedó, por aquí va a correr el agua y va a correr la sangre mira y ando aquí como pollo botando sangre mira, pero ahí quedó este, este acá, aquí va a ir el papel por encima, el rug obviamente, y aquí va a ir por encima también el rug, y de opciones les decía, va a ir por bajo y el flash va a quedar por encima, ahí se sella bien, ahí quedó Gracias